Por esas cosas de la FIFA, Víctor Hugo, no podían haber hecho otro cruce. Y dejar que Zlatan venga a que lo podamos ver, y a Ronaldo también que lo podamos ver, en eso se le escapó la tortuga. Yo recuerdo cuando se le había perdido la tortuga a Zanchik, al hijo de Zanchik. Llegamos con Diego una madrugada, he ido, una invasión de seguridad de la embajada. En tu casa, claro. Porque vivo medianera. Medianera, claro. Diego empieza, ¿qué le pasa? ¿Quiénes son los americanos? Esto se creen los dueños de esto, echarle. ¿Qué pasó que al tanta policía? No, se le perdió la tortuga a Zanchik. Viene de algo que fue grandioso del hijo de Zanchik. Del embajador americano, mandándole al frente al hijo que se le había perdido la tortuga. Tengo la grave anunciar que encontraron la tortuga. ¿Dónde la encontraron? ¿Dónde estaba? En la estancia. Ha corrido más de dos kilómetros. Al otro día, a la tortuga no apareció el chiquito, pobre, estaba triste. Yo me acuerdo que le regalé una pelota, le dije, bueno, juega la pelota. Llega Diego. Yo dormía. Me despierta. Guille, Guille. Sí. ¿Qué pasó? No, no. Raro que Diego me despertara. ¿Qué pasa? No, vení, vení, por favor. Quiero que va. Bajo. Me dice, anda para allá, fíjate qué hay. Miro. No. Estaba la tortuga. No. Dada vuelta, con la... Con mucha lentitud, me dice, ¿qué pasó? Me dice, me bajé de la camioneta y pisé algo que sentí que... La levanté con la derecha. No. Y le di un surgazo. No. Quedó la tortuga renga. Porque Diego, de ahí, dijo, se le escapó la tortuga. Y cuando te quería pegar más, la tortuga renga. Ha corrido más de dos kilómetros donde escapó. Va a ser más famosa la tortuga que usted, embajador. Sí. Sí, sí. Este tiene que escapar una tortuga. Lo dejó como un pelotudo al hijo. Imagínate al otro día del hijo, al colegio. No, ¿encontraste a la tortuga, boludo? Muy bien. ¿Cuál de estas prestigiosas universidades de nuestro país se creó primero? Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del Nordeste o Universidad Nacional de La Plata. Dios quiera que sea mi querida Universidad de La Plata. La opción D. Descarto la Universidad de La Plata porque es una ciudad muy nueva relativamente con respecto a las otras. Por ese argumento estoy seguro de no perder. Voy a ir por la B. ¿Del litoral? Sí. Una de las universidades se creó en 1889. La otra en 1905. La respuesta correcta. Universidad Nacional del Litoral. Fuera de juego. Cuando terminó el juego, me volví a casa. Un antiguo profesor mío de historia me alerta de que en realidad la respuesta que yo había dado según creía era la correcta. Mi querida Universidad de La Plata. La opción D. La Universidad Nacional del Litoral es del 17 de octubre de 1919 y la Universidad Nacional de La Plata es del 12 de agosto de 1905. Me convenció este mi amigo el Dr. Pelaez que además de ser profesor de historia y versado en el tema es abogado me dijo de mandar una carta documenta cosa que he hecho. こんばんは. 関東甲信越のニュースをお伝えします. きょう午前,山梨県藤吉田市の中央自動車道藤吉田線で故障して止まっていたトラックに別のトラックが追突し, 故障者の対応に当たっていた高速道路の管理会社の男性社員が事故に巻き込まれて死亡. 二人が怪我をしました. ご作家 offspringの中央自動車友達業 Kotングベ high school La idea no es solo reírnos de esto. Reírm cut話 ноお部下での mantra contra borスのあずにありますよ。 pero la idea no es reírnos de la brutalidad ajena porque existe. Yo quisiera que esto nos sirva para preocuparnos por la brutalidad ajena Y más que nada a los propios pibes Porque no van a poder crecer en un mundo a donde sean tan brutos Hice un cuestionario de 10, 12 preguntas Que son preguntas bastante generales Si pensaran, no responderían a la boludez que responden ¿Quiénes pelearon a la talla de caseros? Es fácil ¿Quién fue el autor de Don Segundo Sombra? Don Segundo Sombra, ni le suena Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente Corre la sombra doliente No, vos Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente Corre una sombra doliente sobre la pampa argentina Don Segundo Sombra, ni le suena Ustedes son increíbles del otro lado Cuando hablaba de la poesía gauchesca En cambio de Don Segundo Sombra Yo cité Santos Vega Mirá que cuesta conseguir llamar a un canal Y hay un montón de boludos Que llaman para corregirme a mí En cambio de hablar de lo que estamos hablando Que es el problema No van a poder crecer en un mundo A donde sean tan brutos La canción más cantada de la historia ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Feliz cumpleaños Se está cantando en este momento Misiones de Casas Entonces lo que hago yo Es repasar por la historia Un poco de Feliz cumpleaños Cómo lo hubiera tocado Mosa Primero Que es así Imagínate la época de Mozart ¿No? Sí, sí Esto venía más trágico Porque Beethoven era sordo y era cornudo Aparte de eso Claro Este es más con barro ¿Ves que es más triste? ¡Oh, tristísimo! ¡No quiero cumplir! No sombras la verdad Te pegás un tiro La película no es cumpleaños Solo, sentado ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Está tremenda! ¡Feliz cumpleaños, macho! ¡Feliz cumpleaños! Disfrútenme porque esto es más complicado Sí, sí, sí Esto de Bach ¡Está dándole! Así hubiera tocado Bach ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!